...canta, jodido... Vamos también, soy el primero en pensar también más A ver, no sé cómo explicarlo Vamos a hacer el tren, hostia, no No el trencito, el tren, ok Vamos a ir con ese tema Oh, 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 oh Well Tres lotes, chichi envoltos, no No es exactamente lo que estaас Ma sea, no solo Tres lotes, chichIST le envoltos, no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.